Este desabastecimiento es producto de la nefasta política energética y económica de Sergio Massa, del ministro de Economía, el que nos llevó al 150% de inflación, al 50% de pobre, el desabastecimiento de productos médicos, repuestos. O sea, nosotros tenemos equipo acá que hace dos meses que no nos llegan los repuestos para poder ponerlos en marcha.